¡Pasita hablaría! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos al último episodio de este grupo F Bueno, último episodio, último, final de temporada, final del grupo Vamos a acabar hoy este grupo F, ¿vale? Y madre mía, ¿eh? Madre mía, porque estamos cerca del triplete ahora mismo El triplete es una posibilidad, no sé cómo vamos a acabar, pero el triplete a día de hoy 1 de marzo, ¿vale? Con el final de temporada por disputarse, tenemos el triplete cerca Podemos conseguirlo, podemos conseguirlo, ¿vale? Todavía no estamos fuera de ninguna competición Y eso es lo más importante Tenemos ahora mismo 60 puntos, el Totejan 50 Al Totejan le quedan 10 partidos, 10 partidos son 30 puntos, puede sumar 80 Si yo sumo 21, porque tengo 60, soy campeón Para sumar 21 puntos me hace falta 7 victorias en los 11 partidos que me quedan, ¿vale? Ganando 7 partidos soy campeón En la FA Cup estamos en cuartos, ¿vale? Me quedan los cuartos, las semifinales y la final 3 partidos también para ser campeón en la FA Cup Y la Champions ya, la Champions es otra cosa, ¿vale? La Champions estamos en octavos, perdimos el partido de ida contra el Nápoles Tenemos que remontar eso Y... lo primero es eso, remontar Y ya veremos qué pasa Pero lo primero de todo, como digo, es remontar esa eliminatoria Estamos a 7 victorias de ser campeones en liga Y tenemos partido contra el Chelsea, ¿vale? Tenemos ya FA Cup Sí, tenemos FA Cup y me la plantan antes del Nápoles Y me la plantan antes del Nápoles Pero qué semana es esta Pero qué semana es esta En 8 días En 8 días Chelsea, Liverpool, United y Nápoles ¿Qué es esto? Vale, jugamos en casa contra el United Pero... pero, tío Pero qué calendario es este Pero movedme el partido del Liverpool Quitadme el del Liverpool Y este Copa me lo ponéis el viernes O algo así, no sé Aquí hay una semana libre ¿Por qué no me ponéis partidos aquí? Aquí hay una semana libre No entiendo esto No entiendo esto No entiendo esto No sé si habrá un parón internacional o algo Pero... Pero no lo sé, no lo entiendo A ver... ¿Cómo... cómo planteamos esto? No sé Planteamos esto con titulares Chelsea, United y Nápoles Los titulares jugando tres partidos Sí Planteamos esto así No sé cómo van a llegar el... No sé cómo va a llegar el equipo titular Para el partido decisivo contra el Nápoles Pero... Pero oye, es que este calendario que me han puesto, tío Es una locura, ¿eh? Este calendario es una locura Hazard falla un penalti Hazard falla un penalti Gracias, Hazard Gracias Gracias Marca Son Marca Son De momento ganamos al Chelsea Como decía antes Siete victorias para ser campeones Empata Kanté Kanté, no, no, no jodas, tío Kanté, no jodas Ozil Forsberg Kroos Héctor Hummels Botel Lajun Nadie marca Nadie marca el segundo Y empezamos mal Empezamos mal Llevamos tres partidos seguidos sin ganar, ¿eh? Llevamos tres partidos seguidos sin ganar A ocho Están a ocho Están a ocho Acabo de perder ventaja Dos puntos Acabo de perder dos puntos que no tendría que haber perdido Y jugamos ahora contra el Liverpool en Anfield Y después la Copa Y la Champions Y... Y madre mía, ¿eh? Madre mía, qué calendario de verdad Qué calendario de verdad, tío Cómo me podéis poner este calendario de Asports Cómo me podéis poner este calendario de Asports Fin de la sanción de Kimmich Y partido contra el Liverpool Vamos con los suplentes No queda otra No queda otra que ir con los suplentes Hemos empezado muy bien Que si siete victorias para ser campeones Siete victorias en once partidos Si no gano del Chelsea Que no lo he ganado Y no gano este Ya van a ser siete victorias en nueve Ya... Eh... Se complica Se empieza a complicar Werner se lesiona A ver Esas siete victorias, ¿vale? Lo digo En función de nuestros resultados, ¿vale? Para no tener en cuenta el resto Pero como no vamos a ganar esos siete partidos ni de coña Pues habrá que estar pendientes de lo que hacen los demás Corona ha empatado ese gol de Firmino Y el empate en Anfield no es malo, ¿vale? El empate en Anfield no es malo Podría haber sido peor Vale, pues empate contra Chelsea Empate contra Liverpool Y ahora vienen dos partidos de locura Dos partidos en los que no jugamos La FA Cup Y la Champions Eh... No entiendo este calendario, ¿vale? No lo entiendo Pero sé que hay tres días de lesión para Timo Werner Vale, tres días de lesión no es nada Pero se va a perder este partido seguro Ibra cansado Eh... Ibra no puede jugar este partido, ¿vale? Ibra no puede jugar este partido Y tampoco lo puede hacer Werner Ya me dirás tú quién va a jugar Ibra Lozano Lozano o de delantero O son de delantero Y Lozano tirado a la banda Pero Ibra no puede jugar Y Werner está lesionado Y... Kroos casi que tampoco puede jugar Vamos a quitar a Kroos también Eh... Voy a poner a guardado Voy a poner a guardado Porque Kroos tampoco puede jugar Vale, bueno Eh... Tenemos que hacer cambios dentro del equipo Por... Por la situación, ¿no? La situación de que me meten aquí Cuatro partidos en ocho días Cuatro partidos durísimos en ocho días Y... Y la situación es la que es Derby de Manchester en los cuartos de la FA Cup Y con un ojo la Champions Con un ojo la Champions Es la realidad Eh... Tenemos un ojo en este partido El otro la Champions Gol de mata Gol de mata No sé qué calendario habrá tenido el United Me gustaría saber el calendario que ha tenido el United De los días previos al partido Me gustaría saber muchísimo El... El calendario que ha tenido el Manchester United Sinceramente, eh Me gustaría saberlo En cuanto termine este partido Voy a ver el calendario que ha tenido el Manchester United A no ser que empate Marca Martial el 0-2 Venga, ahora me voy a superar el Manchester United, ¿vale? Vale, acabo de poner a los titulares en este partido Para nada Para nada Para que pierdan 0-2 contra el Manchester United Y para que encima lleguen cansados ahora El partido contra el Nápoles El juego se acaba de cargar Es que el juego Este juego se ha cargado la temporada Con el calendario que nos ha puesto El juego se ha cargado la temporada Quiero ver el calendario que ha tenido el Manchester United Este partido ha sido el día 10 Este partido ha sido el día 10 Nosotros hemos jugado el 5 y el 8 El 5 y el 8 ¿Cuándo ha jugado el Manchester United? El día 4 ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me hacen esto, tío? El Manchester ha estado desde el día 4 Hasta el día 10 Que ha sido el partido Prácticamente una semana Y yo he tenido el 5 y el 8 Muy bien Muy bien, Sports Os habéis lucido Y espérate Espérate que esto todavía no ha acabado Y que nos queda ahora la Champions Espérate que ahora tenemos la Champions Y a ver qué hacemos Espérate que ahora tenemos la Champions Y a ver qué hacemos A ver qué hacemos en la Champions Y a Sports Te has lucido, Sports Te has lucido Tenemos dos días para descansar Dos días Dos días para descansar antes del partido No sé cómo va a llegar el equipo No sé cómo va a llegar el equipo Pero a Sports Te has cargado la temporada Te has cargado la temporada No sé si vamos a remontar al Nápoles No sé si vamos a remontar al Nápoles No, no, no lo sé No lo sé No lo sé Tengo muchas dudas, eh Tengo muchas dudas No esperaba perder contra el United, eh No esperaba perder contra el United Pero es que el United Ha tenido toda la semana para descansar Nosotros no Mirad cómo está el equipo No, no sé No sé No sé Vamos a darle Vamos a darle O unas lesión en el minuto 1 O unas marcó en el partido de ida Que se joda Marcas son Con el 1-0 pasamos, eh Con el 1-0 pasamos Pero no me fío Vamos a necesitar un segundo gol Seguro Incluso puede que un tercero Marcas Sané 2-0 Vale, el 2-0 me tranquiliza un poco más Me tranquiliza un poco más el 2-0 Vale, la catástrofe de la FA Cup Se queda en la FA Cup Y en Europa el equipo responde Y gana al Nápoles por 3-0 Vale Muy necesaria esta victoria, eh Muy necesaria Voy a ver agua Tengo la garganta hecha mierda, tío Es lo que tiene meterse esta paliza De grabar todo esto en el mismo día Bueno Esto fuera Esto fuera Y esto fuera Y nos vamos a ir Bueno, el objetivo de la FA Cup Está ya fuera Evidentemente Porque nos ha ganado el United Un United que llegaba con una semana de descanso Es que es una ventaja brutal Es que es una ventaja brutal, tío El United desde el 4 No ha jugado Es que vamos a verlo aquí en el calendario, ¿vale? El United ha jugado aquí el día 4, el domingo Y hasta el sábado siguiente No ha jugado este partido de Copa Y a mí me metes el partido el lunes y el jueves ¿Cómo es esto, tío? ¿Quién me puede explicar esto, tío? Si me tienes que meter un partido entre semana Este del lunes me lo pones el sábado Me lo pones el sábado anterior Y este del jueves me lo pones el miércoles O me lo pones el martes Pero no me lo pones el jueves Y el sábado tener que jugar esto Es que, es que De verdad, muy cabreado, eh Muy cabreado Porque he quedado fuera de la FAK Por culpa del calendario El United me ha eliminado Por culpa del calendario Y es la realidad Y es la realidad Vale, vamos a ir contra el Brighton, ¿vale? Con los suplentes, evidentemente Porque el partido de Brighton Me lo pones el viernes He jugado Champions El martes Pero me ponen el partido del viernes No lo sé, de verdad No lo sé, tío Yo no sé quién hace el calendario del FIFA, tío Pero no está bien hecho, tío No está bien hecho No está bien hecho, tío No está bien No está bien City Brighton, vamos Vamos, tío Vamos Duffy se lesiona Oye, ¿y los goles? ¿Se le ha olvidado el equipo Marcar goles o qué? A este Brighton le ganamos en la Copa Con los suplentes Marcar y Gutiérrez Ya era hora, ¿no? Ya era hora que estaba costando El Tottenham que está ganando también Y que sigue presionando Pues que siga Que siga presionando Que yo voy a seguir ganando Tres puntos más Sumamos contra el Brighton Y... El Tottenham sigue a nueve A nueve A falta de ocho partidos, ¿vale? Con cinco victorias Soy campeón Porque la diferencia de goles No sé cómo estará Yo creo que la tengo ganada yo Creo que la tengo ganada yo Pero vamos a ir con calma Porque quedan partidos importantes aún, ¿eh? Entre ellos Un derby contra el Manchester Un partido contra el Tottenham Y creo que contra los gordos Ya no me queda ninguno más Pero vaya Son dos partidos de los ocho que me quedan No es poco No es poco Vamos a seguir, ¿vale? Quedan ocho partidos de Premier Y queda la Champions Porque la FA Cup Pues ha pasado lo que ha pasado Oferta de Sudáfrica Un 24 de Marzo, de verdad No nos va a llegar a ninguna selección del grupo Parece Es una pena Pero como no depende de mí Depende de este juego Que es una mierda, pues... Es que es una mierda, tío Hace las cosas... Hace las cosas que le da la gana, tío Tobias Mayer Tobias Mayer Me importan muy poco, ¿eh? A estas alturas me importan muy poco Tenemos al Stock City Después al Everton Y nos ha tocado el gordo Gordo, gordo, gordo El Barça Bayer Bueno El Bayern se ha cargado al PSG Y hay un Barça City Y un Bayern en Madrid Menudos cuartos de final, chaval Podrían ser perfectamente las dos semifinales, ¿eh? Podrían ser perfectamente las dos semifinales Que me gustaría saber cuáles son los otros cuartos Porque vaya... Vaya cuartos que nos han tocado a nosotros Y al Madrid, ¿no? ¿Qué otros cuartos hay? Los otros cuartos que haya van a ser flojos Eso es evidente Bueno, o no van a ser flojos United-Chelsea Y Atlético de Madrid-Juventus Uf Joder, menudos cuartos de final de la Champions Estos son unos cuartos de final de la Champions en condiciones, ¿eh? Estos son unos cuartos en condiciones con equipazos, ¿eh? Brutal, ¿eh? Brutal los cuartos de final que han tocado Y es que realmente Cualquier habría sido muy duro, ¿eh? Cualquier habría sido muy duro Quizás el Barça es uno de los que más Pero... Cualquier habría sido durísimo Bueno, pues nada Vamos contra el Stock City Y ahora veremos... Ahora tendremos el Everton Y después el Everton Llegará a esta Champions En la que... Lo tenemos... Lo tenemos complicado Vamos a ver si ganamos al Stock El Stock nos sacó un empate en la ida En casa Y ahora de momento marca a Ozil De momento Marca a Ibra, el segundo Así sí, tío Así sí El United gana Marca a Liverpool Un empate nos vendría bien en ese partido Y ya, aunque marque al Stock Me da igual Marca a Ibra, el tercero Bien Ibra y Movic Pero ahí no marca el 1-3 Pero me da igual 1-3 victoria 3 puntos más que nos acercan a la Premier La Premier la tenemos ahí La Premier la tenemos ahí El Tottenham ha pinchado El Tottenham ha empatado a 0 Y se queda a 11 Se queda a 11 puntos el Tottenham Lo tenemos ahí La Premier la tenemos ahí Vale, bien Bien, la Premier la tenemos ahí Y ahora lo que nos queda es luchar la Champions Kim Min-Jae 79 de media Llegará a 80 antes de acabar la temporada No lo sé Lo intentaremos El Everton es el próximo rival El Everton Los juveniles están pesados, eh Pero no le voy a hacer ni caso, tío Ya a estas alturas paso A 11 puntos el Tottenham, vale A 11 puntos el Tottenham Y el United a 14 El United a 14 con 1- A 11, vale A 11 el Tottenham Y a 11 el United Están lejos, pero no tan lejos, eh No tan lejos Tenemos el Everton ahora Y ahí hay más de una semana hasta el siguiente partido Que será ya el de Champions contra el Barça Juegan los titulares Y veo ahí jugador del mes Uno del Everton No sé si era Jagielka Quizá No sé quién era, eh No tengo ni idea Eh... Bueno, Jagielka está en el banquillo No sé si habrá sido él el jugador del mes, la verdad Vamos contra el Everton Fuera de casa Y un Everton Un Everton al que ganamos en la ida Como siempre No sé por qué, tío Siempre volvemos al Everton Pero que la vuelta nos puede dar problemas, eh Está jugando en casa Y de momento no hay goles No hay nada Mientras no sean para el Everton los goles Lo prefiero Bueno, pues empate a cero, vale No es el mejor resultado, pero... Podría haber sido peor, vale Si el Tottenham y United han ganado Se quedan a nueve Nueve puntos es una buena ventaja Pero no es suficiente No es suficiente por lo que digo Nos queda un derby Y nos queda el partido contra el Tottenham Y el de Tottenham es fuera El derby es en casa Pero el partido contra el Tottenham es fuera También hemos jugado antes en casa Contra el United en la Copa Y nos ha ganado Sí que es verdad que había Cansancio acumulado de los jugadores y tal Pero... Nos han ganado Nos han ganado, ¿no? No sé, no sé Vamos a centrarnos ahora en la Champions Vale, tenemos el doble duelo ahora Contra el Barça Y... La Champions La Champions es la Champions Y... Y nos ha tocado el Barça, tío Uno de los mejores, ¿no? ¿Son mejores que nosotros? Sí Vale, lo primero que hay que hacer Es reconocer que son mejores que nosotros Pero lo vamos a luchar, ¿vale? Lo vamos a luchar Vamos a intentar ganar Al Barça No he mirado si... La vuelta creo que es en casa Creo que es en casa la vuelta Así que intentar sacar un buen resultado En la ida, tío Y ya en la vuelta Pues veremos qué pasa, ¿no? A clave en la ida Contra el Nápoles Habéis visto que hemos perdido 2-1 en la ida Pero después en la vuelta Les hemos metido 3, ¿no? Al final un 2-1, por ejemplo Pues no sería un mal resultado Eh... Sería una derrota, sí Pero... Es un resultado remontable Vamos a ver qué ocurre En este partido de ida En el Camp Nou Y contra un Barça Que... Que ha destrozado a Loporto Por lo que veo Coutinho marca Son empata Son empata El Barça que tiene... Tiene a De Bruyne Tiene también a David Silva Los jugadores que se quedan libres No sé, los coge el Barça Por arte de magia Bueno, estamos empate a 1 de momento Marca de Embele para el Barça No, tío Embele no, tío Sale en Silva Sale Silva por De Bruyne Cambio de jugadores del City 2-1 gana el Barça Y 2-1 Se quedó 2-1 se quedó Vale, 2-1 como digo Eso, a ver No es un buen resultado No, es una derrota Pero es un resultado remontable ¿Vale? Es un resultado remontable Antes hemos remontado Al... Al Nápoles, ¿no? Les hemos metido 3 Y los hemos eliminado No he visto al Barça superior Porque de 2-1 Una victoria por la mínima, ¿no? Es una victoria por la mínima No ha... No ha... No ha abusado No ha... No nos ha destrozado, ¿no? Ni mucho menos Ha sido una victoria por la mínima Y creo que el resultado es remontable Pensaba que el Barça iba a ser bastante superior Pero... Lo he visto... Por lo visto en el resultado En el partido y tal Yo creo que el Barça no ha sido Para nada superior A ver, habrá sido algo superior Porque ha ganado, pero... Tampoco nada de espectacular No, yo creo que se puede remontar A la eliminatoria Y... Y es a lo que vamos ya Porque no hay liga en medio Hay un partido tras otro Y... Y vamos a ver qué tal, tío Por lo menos Hemos hecho ya más que el Oporto, ¿eh? Nos hemos metido un gol Clave no encajar, ¿eh? Es clave no encajar en este partido Nos vale el 1-0 Vale... Nos vale el 1-0 Y vamos a intentar conseguirlo Si marcamos más, mejor Pero el 1-0 es válido No hay goles en el momento No me gusta que no haya goles, ¿eh? Marca Messi de penalti De verdad ¿Cuándo mete Messi un penalti, tío? ¿Cuándo mete Messi un penalti? Pues toma Decía que el Barça no era superior Que el Barça no era no sé qué Pues toma 0-1 Y ya está ¿En serio, tío? ¿De penalti, Messi? Les hemos metido un gol antes Hemos estado gran parte del partido Con un empate a 1 Y... Y marca ahora Messi de penalti No marcamos ningún gol No hacemos nada ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Caemos en cuartos de Champions Caemos en cuartos de la FA Cup Y solo nos queda la Liga Tenía esperanzas depositadas en este grupo Pero ya veo que no Ya veo que no Como mucho Vamos a poder conseguir la Liga Y ni siquiera vamos a jugar el Mundial Porque como no nos llega ninguna selección Pues... Pues nada Pues tampoco vamos a ver el Mundial Vaya tela Vaya tela Nos quedan 6 partidos, ¿eh? Aún nos quedan 6 partidos Y... Y hay que ganarlos Ahora mismo la situación Es... La siguiente La situación es que soy el que menos partido tiene de los 6 primeros Y soy líder Y saco 7 puntos al segundo La situación es esa, ¿vale? Al Liverpool le quedan... 4 partidos 12 puntos Y yo le saco 7 Si yo gano... Eh... 2 partidos El Liverpool no me puede alcanzar Como tampoco podría alcanzarme el Arsenal ¿Vale? Con 2 partidos Quedo por encima de Liverpool y Arsenal ¿Vale? Con 2 victorias Quedo por encima de Liverpool y Arsenal ¿Vale? Pase lo que pase Los otros 4 ¿Qué más? Eh... Manchester United y Tottenham A ellos les quedan... 15 puntos En juego, ¿vale? 15 puntos en juego Le saco 7 el United, ¿vale? Tendría que ganar 3 partidos ¿Vale? Con 3 partidos Con 3 victorias El United no me podría alcanzar Como tampoco podría alcanzarme Evidentemente el Tottenham que está por debajo De Chelsea ya ni hablamos, ¿vale? Porque Chelsea... No... No hay nada que hablar Así que con 3 victorias Soy campeón ¿Vale? Con 3 victorias Soy campeón Vamos a por la primera ¿Vale? 3 victorias en 6 partidos Tengo que ganar la mitad de mis partidos No es una locura Es algo fácil O por lo menos yo creo que es algo fácil Corona marca, ¿vale? Corona marca Estamos en las últimas 3 victorias, ¿vale? Werner hace el segundo Lindelof expulsado No entiendo estas cosas, tío Estamos ganando 2 a 0 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te expulsan, tío? No lo entiendo Augustinson marca el tercero No, el partido lo vamos a ganar igual Pero no entiendo por qué lo expulsan Bueno La primera victoria la tenemos aquí Estamos a 2 victorias en 5 partidos De ser campeones ¿Vale? Tengo que ganar menos de la mitad Menos de la mitad Porque la mitad de 5 son 2 y medio Y evidentemente Pues 2 y medio ya me diréis No es algo calculable Vamos a ver Por qué quedan 2 partidos Por ganar Y... No sé cuántos nos quedan en casa Pero si nos quedan 2 partidos en casa Pues tenemos... Tenemos parte del camino hecho Nos queda un partido ahora Contra United Que es en casa Seguro Este contra West Ham Fuera Este es fuera Este es en casa Y este es fuera La clave yo creo que la va a tener este partido La clave la va a tener el derbi La clave la va a tener el derbi Creo que sí Bueno, decía 3 partidos Yo estaba contando con que Liverpool y Arsenal Bueno, Liverpool, Arsenal y United y Tottenham Van a ganar sus partidos Si no los ganan No me va a hacer falta ganar 3 Puede que incluso me haga falta ganar menos No lo sé No lo sé Vale, Arsenal y Liverpool han ganado Siguen a 7 Y United ahora mismo está A 11 puntos Está a 11 puntos Si yo gano Vale, si yo gano Me pongo a 14 Me pongo a 14 Porque United, claro Evidentemente perdería No suma puntos Y se quedaría Se quedaría United ya sin opciones También se quedarían sin opciones Arsenal y Liverpool Que están ahora mismo a 7 Con 9 en juego Si yo gano me pongo a 10 No tendrían ya Nada por disputar Y quedaría el Tottenham Si gano al United Si gano al United Y el Tottenham A ver, el Tottenham está A 12 El Tottenham está a 12 Si gano Vale La situación es la siguiente Si yo gano Y el Tottenham no Soy campeón Vale, si gano El Tottenham juega en casa Contra Walford Vale Si gano Solo me quedaría Sumar prácticamente nada Para ser campeón Vale Bueno, vamos con el equipo titular Vamos contra United en casa Hay que ganar este partido Hay que ganar este partido Y cargarse ya el United Que me ha jodido la FAK Hay que cargarse el United Se lesiona Alexis En el minuto 2 Hay que cargarse al Manchester United Les tengo ganas Les tengo ganas Es la revancha de la FAK Clarísima Hummels marca el primero Y son el segundo Fuera Fuera, os jodéis Os quedáis sin Premier Os quedáis sin Premier Jodeos Tío Jodeos Oscila hacia el tercero Lingar el 3-1 Y el United ya sin opciones De ganar la liga Bueno, el United, el Arsenal Y el Liverpool Solo nos queda el Tottenham Que no tiene opciones ya reales No tiene opciones Porque con que puntúe yo en algún partido Creo que lo tenemos ya Ahora mismo El Tottenham a 15 Con 15 por disputarse Tendría que sumar el Tottenham 15 puntos Y yo perder los 4 partidos Que me quedan Lo siento mucho Tottenham Pero lo tenéis muy complicado Soy prácticamente campeón El Tottenham ha jugado El Tottenham ha jugado Y ha ganado Joder tío, que pasa Que no baja Sigue a 12 Con 12 por disputarse Con un empate Soy campeón Bueno, a ver La temporada de liga ha sido muy buena En la FA Cup Hemos caído Por la acumulación de partidos Yo creo Sinceramente Creo que la razón Por la que hemos caído En la FA Cup Ha sido la acumulación de partidos Y por último Tengo que decir que Que en la Champions Pues hemos caído Un poco De una forma un poco rara Después de un 2-1 En Camp Nou Perder 0-1 en casa A mí me ha dolido A mí me ha dolido Vale A mí me ha dolido No lo esperaba Esperaba ganar A lo mejor A lo mejor Empatábamos O algo así Pero perder en casa 0-1 Con un gol de Messi De penalti Es una forma un poco dura De perder La verdad Marca Eric Gutiérrez Y vamos a ser campeones Marca Joao Mario El empate Y a no ser que Marca El West Ham Ahora los minutos finales Vamos a ser campeones De la Premier League Bueno pues Campeones A falta de 3 jornadas Oye Creo que es algo Creo que es algo Bastante positivo Creo que me ha solchado Una muy buena temporada De la Liga Y tío En la FA Cup Hemos tenido problemas Ese tío Muchísimos partidos Ahí juntos tío Y muchísimos partidos Contra equipos muy tochos Tío El Chelsea El Liverpool Contra el propio United De la FA Cup Y justo después El Nápoles Así que es verdad Que el equipo después Ha respondido contra el Nápoles Pero contra United Perder 0-2 en casa Tío Hemos perdido 0-2 en casa Contra United Y ahora en la Liga Les hemos metido 3 Tío ¿Por qué? Pues porque el equipo Estaba perfectamente Es lo que hay tío Es lo que ha tocado Bueno Es lo que ha tocado No Es lo que ha tocado No tío El United Ha estado Desde el día 4 Hasta el 10 Sin jugar Y nosotros Hemos jugado El 5 Y el 8 Es que Es que vaya tela Tío Es que vaya tela Es que vaya tela Tío El United Ha tenido 6 días de descanso Y nuestro equipo Ha tenido 2 Es que Es una diferencia Brutal Tío Bueno Werner Ha acabado Con más media Que Libra Pero ya me da igual Ya no voy a cambiar Nada Oye No dicen aquí Nada de que Seamos campeones ¿No? El Manchester City Es campeón de la Premier League Tío No lo ponen en portada Ponen en portada Tonterías En vez de poner Que somos campeones Tío Parece increíble Parece increíble Tío Ponen aquí tonterías De la previa del partido Y no ponen Que somos campeones Tío ¿Sois tontos o qué? Previa de Premier League ¿Y dónde está la noticia De que somos campeones? Tío Me quitaría el jugador del mes Pero vamos a ver Tío Es que me parece increíble Me parece increíble Conte manager del mes Es más importante El jugador y el manager del mes O incluso la previa De este partido Que decir Que somos campeones Me parece increíble Que sí Que quedaban 4 jornadas Y con un punto Eramos campeones Pero tío No por ello Hay que quitarle mérito Tío Pues es una grandísima temporada No me parece normal Lo que han hecho En fin Marca Harry Kane Me da igual ya Como queden estos partidos Somos campeones Así que me da igual Si podemos ganar bien Y si no Pues por lo menos No perder Me conformo Con no perder Toma Me conformo Con no perder Perdemos Muy bien Un aplauso Para Totehan Un aplauso Para Eriksen Un aplauso Para todos Totehan Que está tercero Que está tercero Y que pueda acabar tercero Oye United ha estado Toda la temporada Luchando Y está fuera Tío Oye Curioso que estamos Los 6 equipos Del Big Six De Inglaterra En las 6 primeras posiciones Yo no sé si es la primera vez Que ocurre Pero Muchas veces Se han colado Pues otros equipos De menor categoría Digamos En fin No sé Casualidades Supongo Vamos ahora Contra el Hudderfield Penúltimo partido de temporada Y no me gustaría Que fuese el penúltimo Pero lo es Lo es Es el penúltimo Porque no estamos A la final de la FA Cup Porque no estamos A la final de la Champions Marca Inks Inks ¿Quién eres? Tío ¿Por qué marcas? ¿Por qué marcas? Tío ¿Por qué jodes De esta manera? Tío ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Tío Corona marca segundo Jódete Jódete Inks Y jódete Huddersfield Vais a perder ¿Veis? Vais a perder Decía que ibais a perder Y habéis perdido Y queda ahora un rival Que es el Southampton En la última jornada Southampton que nos hizo Perder una liga En la última jornada No recuerdo ahora mismo De qué grupo era Pero sí que recuerdo Que nos hizo perder Una liga En la última jornada En esto por suerte Pues hemos estado Las tres últimas jornadas Ya sin jugarnos nada Hemos perdido Contra Toddenham Y si perdemos Al contra Southampton Me da igual Sacamos 11 puntos Al Arsenal La ventaja va a ser buena Tío Y podemos acabar La liga con 82 puntos Hicimos una primera vuelta De 44 puntos Si hubiésemos repetido Habríamos acabado Con 88 Ahora mismo tenemos 79 9 puntos menos Dependiendo de lo que consigamos Aquí Pues serán 9 puntos menos O serán 8 puntos menos O serán O serán 6 Serán 6 puntos menos Vamos a poner el 11 titular En el último partido De esta temporada Por cierto Que nos quedamos sin mundial Ya es oficial Ya no va a llegar nada Nos quedamos sin selección Para el mundial Me parece increíble ¿No? Estoy seguro De que en alguna En algún otro grupo Ha llegado la oferta De México O la oferta de Suecia O la oferta de Corea del Sur Estoy seguro Incluso puede que la de Alemania La de Alemania Quizá menos Pero una de las tres selecciones Seguro que ha llegado En algún otro grupo Y en este no ha llegado Pues porque no la va a ganar el juego Y ha llegado la de Colombia Que no llega en el grupo de Colombia Y ha llegado la de Egipto Y han llegado otras selecciones Que en este caso No me interesaban Bueno pues con este empate Sumamos 80 puntos No son muchos Pero suficientes Para ganar la liga Con tres jornadas Antes de la acción Que se dice pronto Y nada tío Pues el Tottenham Al final Segundo Y el United Fuera de la Champions Triple empate Triple empate Tottenham Arsenal Liverpool El United Dos puntos por debajo Y el Chelsea Ya cinco por debajo Que ha acabado sexto Vamos a ver el resto De la clasificación Así rápidamente El Barley El séptimo El Barley Que estuvo Estuvo un tiempo arriba También el Stock City El Swansea Y por abajo El Bournemouth Crystal Palace Y Hudderfield Descienden Bueno Pues muy bien Oye Pues muy bien Pues se ha acabado la temporada Hemos sumado 80 puntos Vamos a ver un poco los goles 68 goles No han sido muchos Y aún así Hemos sido el equipo más goleador Y 31 goles encajados Solo un gol más Que el Tottenham Que ha sido Equipo con menos goles encajados Bueno pues No hay mucho más que ver por aquí La verdad Espero que os haya gustado Este episodio No hemos hecho un año en blanco Es lo único positivo Realmente que podemos sacar de esto Y nada Nos veremos En el siguiente episodio Mañana Con el Mundial El Mundial Sin selección Porque no tenemos selección Y nada tío Pues es lo que hay Veremos ese Mundial Y después de ver el Mundial Después de ver el Mundial El sábado A las 6 Tendremos El último grupo Grupo E Grupo de Brasil De Suiza Y de otras dos selecciones Que ahora mismo no sé cuáles son Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!